En Manzanillo, Colima, la presidenta municipal, Griselda Martínez, protestó por la violencia en ese municipio, lo hizo de esta manera, exhibió su camioneta con impactos de bala fuera del Palacio Municipal, balazos que son resultado de un ataque contra ella hace ya varios meses, la noche del 26 de julio. La presidenta municipal dijo que es una protesta para que la sociedad tome dimensión de la violencia del ataque y además para manifestar su solidaridad con las familias que han sido víctimas de la violencia.